Soy Estefanía Serrano, de la Hada Territorial de la Fundación ASTI en Madrid. ¿Nos cuentas, Estefanía, dónde te encuentras y por qué estás aquí? Estoy en 42 Madrid, que es la sede oficial del programa STEM Talent Girl, uno de los programas de la Fundación ASTI. En Fundación ASTI nos dedicamos a fomentar las vocaciones científico-tecnológicas en niños y adolescentes. Dentro de nuestros programas está STEM Talent Girl, que es el que desarrollamos aquí, en 42 Madrid. ¿Te parece relevante que una fundación como Fundación Telefónica realice este tipo de iniciativas? Me parece importantísimo. Telefónica es una de las mayores empresas del país y, además de la fuerza que tiene, inspira a otras muchas empresas pequeñas. La falta de vocaciones y talento STEM es un problema de todos, de toda la sociedad, público y privada. Telefónica y Fundación Telefónica hace una labor importantísima con todo el resto de la sociedad. ¿Cómo está siendo la experiencia de trabajar con el equipo de Fundación Telefónica? La experiencia está siendo inmejorable. Fundación Telefónica nos tiene estas maravillosas instalaciones donde las niñas pueden estar en contacto con la ciencia y la tecnología, pero, sobre todo, yo haría una mención especial a todo el equipo humano. La Fundación se vuelca con nosotras en ayudarnos, en participar de muchas maneras, no solo con esas instalaciones. La cantidad de mentoras que tenemos de Telefónica es impresionante y cómo se implican con nuestro proyecto, cómo trabajan para que las vocaciones científico-tecnológicas mejoren cada día nuestro país. Y, por último, ¿recomendarías el proyecto de 42 de Fundación Telefónica? Por supuesto que sí. 42 Madrid nos traslada a los grandes centros tecnológicos del mundo. Y la forma de aprender que aquí se utiliza no se aprende en las universidades. Es una maravilla lo que aquí se hace con nuestros chicos y cómo nos acerca a la tecnología y aprender de diferentes maneras. Aquí se ve el futuro.